Lucha Libre, Hakuna Matata Luchas presenta, lunes 19 de agosto, 8.30 de la noche, cuentas pendientes, el ave depredadora Rey Halcón, se enfrenta al internacional desde Japón, Kurama, en un Vultory Match, encadenado sin escape, además, Noisy Boy, Spiderfly, Tromba, Belial, Activo y muchas estrellas más, Arena Coliseo Tehuacán, interior del Salón Majestic, localidades desde 20 pesos, Venta de boletos en Jean, California, calle 7 Poniente, número 833, y en los portales, calle 1 Sur, número 100, Colonia Centro, nos patrocinan, Taquería Ángel, La Michoacana Gourmet, HPS, Soporte Técnico, Escuela de Box Estilo César, Denso Restaurante, Vive FM 106.3, El Baraterito, Isima Universidad, Seguridad Privada Panteras de Tehuacán, Tuvici Store, Tabla Roca Navarro, Pizzería El Rey Peperoni y Brazos Burger, la voz de la lucha libre Jair Martínez te invita.